Buenas tardes, usted se ha comunicado con FonoCorp, mi nombre es Luis, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola Luis, sí, ¿qué tal? Mira, te llamo porque me quiero dar de baja, me quiero dar de baja de servicio. Perfecto señor, dígame su nombre de cliente por favor. Sí, 398-472. Bien. ¿El motivo de la baja? No, que está carísimo, aumentó, aumentó, no para de aumentar, tampoco además el servicio es muy bueno que digamos. Perfecto, disconformidad con el valor del servicio. Deme un minuto, ¿eh? Sí, pará. No, pero yo en realidad... Listo señor, efectuó de la baja. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que ya ha sido efectuada la baja, usted ya no es cliente de FonoCorp. No, ¿cómo que ya no soy cliente? No... ¿No llamó para darse de baja? Sí. Y bueno. Bueno, pero en realidad yo lo que quería, viste, como es, que te hacen un descuento, una bonificación. ¿Y por qué no me dijiste que querías un descuento y una bonificación? Bueno, no sé, por lo general cuando decís que te vas a dar de baja, te ofrecen ahí cuando... Eh, mirá, hermano, no es todo para histeriqueo yo tampoco, viste. No, está bien, pero yo pensé que... Pensaste mal, pensaste mal. Quería darte de baja, listo, tuviste de baja. No, pero ahora no tengo más internet. Y no, no tenemos internet. ¿Pero qué hago? ¿Y qué sé yo, boludo? Leí un libro, amasá masa madre, qué sé yo. No, pero... No, pero está todo el mundo con la masa madre, oíme. Vos no me podés ofrecer un descuento. ¿A qué cuenta? A la mía. Pero vos no sos cliente, deberíamos darte de alta. Y bueno... Y bueno, dos lucas. ¿Qué lucas? El pato lucas, dos lucas, boludo. Darte de alta los costos de instalación y eso, dos lucas. Pero si yo ya tengo todo instalado. Y pero hay que hacerlo de nuevo, flaco. ¿Pero por qué hay que hacer de nuevo? Porque hay que hacer de nuevo la reconexión. ¿Por qué me van a traer otro aparatito? No, señor, si el suyo anda, vamos a usar ese. ¿Y qué reconexión? Y hay que desenchufarlo y volverlo a enchufar. Pero eso lo puedo hacer yo. ¿Y usted está matriculado? No. Bueno, entonces está fuera de convenio, no lo puede hacer usted. Pero yo quería un descuento. Y bueno, para la próxima ya sabés, flaco. Si querés un descuento, decís descuento. ¿Algo más? Pero ¿cuándo viene lo de la reconexión? Cuando se levante la cuarentena, señor. Pero ¿y cuándo se levanta la cuarentena? Pero ¿qué te piensas que soy gineca González García, pelotudo? No, no. No sé cuándo termina la cuarentena. ¿Qué sé yo? El año que viene, el otro, ni idea. Bueno. ¿Algo más? Barbijo tiene... Bueno, chao, flaco, chao. Bueno, chao. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.